Dios no está muerto Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Te alabaré Jehová con todo mi corazón Con todo mi corazón, te alabaré Jehová Cantaré a tu nombre, oh altísimo, oh altísimo A tu nombre cantaré, contaré Todas tus maravillas, todas tus maravillas En tu nombre contaré Los hijos de Sion, se gozan en su rey Alaban su nombre con arpa, gloria compadero Y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey Aleluya, aleluya, aleluya al rey Aleluya, aleluya, aleluya al rey Él es el rey, el rey es, él es señor De señores, se llama Cristo, 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 Cristo Él es el rey, él es el rey De reyes, él es señor De señores, se llama Cristo, 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 Cristo Él es el rey, él es el rey Él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey